Para terminar, a contarles que esta semana se recordaron los 36 años de la muerte de John Lennon. A propósito de esta recordada fecha, UNICEF ha tomado parte de este legado musical para celebrar sus 70 años de existencia. Yocono cedió los derechos de Imaging, composición inmortal de Lennon, para conmemorar el trabajo que realiza UNICEF por los niños, niñas y adolescentes del Perú y del mundo. Los dejamos con estos pasajes, nos despedimos desde el próximo domingo. Buenos días. No hay nada, no existe el paraíso, es fácil si intentas, sin el infierno abajo nuestro, arriba el cielo y nada más. Imagina que no hay mentes, viviendo en el presente. Imagina que no hay países, no es difícil de lograr, nada por qué matar o morir, y sin ninguna religión. Imagina la gente compartiendo el mundo. Puedes decir que sueño, pero no soy el único. Espero que no hay gente, me pregunto si puedes, que no haya codicia ni hambre. Una hermandad imagina la gente